El Instituto Cardiovascular del CESAR se unió a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Los beneficios son innumerables. Yo creo que se nos va la entrevista si yo te los pongo a enumerar ahorita todos. Hay demasiados beneficios, tanto para el bebé como para la mamá. Para el bebé, pues, ¿qué les digo? La leche materna es el alimento que la naturaleza ha dado para la especie humana. Así como los perritos tienen la leche que tiene la perrita en sus tetas, así como el ternero, la de la vaca. Nuestros hijos tienen la leche de nuestro pecho. Nuestra leche no solamente son nutrientes. Nuestra leche sienta las bases inmunológicas de nuestros hijos. En cada toma los estamos vacunando. Si damos 10 veces tetas, 10 veces estamos pasando defensas a nuestros bebés. Nuestra leche tiene la microbiota que ellos necesitan para que su intestino funcione normalmente. Los que conocemos como probióticos. Nuestra leche es un vínculo emocional con nuestros hijos. Es decir, que además de nutrirlo, además de protegerlo, además de ayudarle con su digestión, nosotros estamos creando un vínculo emocional con nuestros bebés a través de la leche materna. Algo a ustedes que les necesito enseñar, y no solo a ustedes, sino a toda la audiencia que me está escuchando, es que la leche materna nunca, escúchenme bien, nunca deja de ser nutritiva. Jamás. Ni si el niño tiene 2 años, ni si el niño tiene 3 años, ni si tiene 4 años. Entonces, si alguien alguna vez les ha dicho, esa leche es agua, eso ya no alimenta. Mi amor, te mintieron. Tu leche nunca deja de ser nutritiva. Jamás. Basados en esto, ¿hasta cuándo dar lactancia materna? Hasta que tú y tu hijo lo decidan. Esa es una decisión que les compete a ustedes dos. La Organización Mundial de la Salud, bueno, en vista de que ahora con tanta desinformación que hay, el destete se está dando de forma muy temprana, nos ha recomendado que siquiera exclusiva hasta los 6 meses y acompañada de la alimentación complementaria hasta los 2 años. Esto dado a que hay muchos estudios que demuestran que para nosotras las madres es muy beneficioso extender la lactancia hasta los 2 años, porque se asocia a menor riesgo de cáncer de seno y de cáncer de ovario. Ah, bueno, y de osteoporosis cuando tengamos la menopausia. Entonces, por eso, la OMS nos dice que hasta los 2 años. El Instituto Cardiovascular del César nos ha abierto hoy las puertas para que desarrollemos una mesa redonda con un grupo de mamás que son profesionales de la salud. Bueno, algunas son mamás que pertenecen a la tribu Porteando con Amor, que también nos ha invitado. Entonces, estamos resolviendo, por así decirlo, dudas al respecto de la lactancia. Ahora que ustedes llegaron, justamente estamos hablando sobre extracción, conservación y preservación de leche materna para quienes vuelven a sus actividades laborales y desean continuar amamantando o lactando, por así decirlo.